Buuuuunas a todos y bienvenidos a Minecraft 1.7.10 con mod y seguimos por aquí con este mundo con mod Válgame la redundancia y se hace de noche, como no Así que voy a dormir rápidamente, a ver déjame entrar, gracias Voy a terminar la máquina, no, está más abajo Aquí está Voy a terminar el molino Y voy a por... a ver si tengo suerte y encuentro otra dungeon de esas para desvalijar porque en el capítulo anterior perdí la mochila tontamente por coger el uranio que se saca de la centrifugadora Y creo que perdí bastantes cosas, me he hecho otra mochila y que he hecho... eh, ¿dónde está? Eh, ¿dónde está mi mochila? Ahora no llegué a hacerla Un momento, ¿dónde está mi mochila? Chau, entra por el hueco que eres tonto A ver... ¿Dónde carajo puse mi mochila? Ah, joder, estaba esto aquí, estaba esto aquí en medio, me cago Pero... Si no se puede meter en la trituradora Ni se puede meter en el horno, ¿cómo coño se saca...? En fin... ¿Y cómo cojones tenía yo esto entero, tío? No tengo ni idea Lo encontraría en alguna... Lo encontraría en la daño O en un cofre o algo Ah, no, vale, que... Vale, vale, es que hay probabilidad de que se rompa Vale, y te de... El... El bloque y no... Un material Del que están hechos los sueños A ver... Eh... Voy a echar eso ahí de momento Ya... Automatizaré eso de aquí abajo de... De alguna manera Le pondré cofre y hoppe y todo ese rollo Eh... Mientras tanto... Lo seguiré echando aquí Porque creo que me da... Os lo dije, pero se... Se me va la... 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 Vale, y... Y eso Da piedra Da... Eh... Pila diminuta de... De hierro O sea, te puedes terminar crasteando Lo... Un bloque de hierro Y da el... 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 El batería pa... Pa hacer los lingotes Vaya Vale Vamos a irnos a ver... La... La de esta Puedo hacérmela ahí Pero seguramente tendré que buscarla Y pasa Ahí le damos media vuelta Y ya está Ay... Me lo volveré a meter aquí Lo suyo sería que guardar... Que guardar la información Que guardarse la información De la última bolsa que tuviese De alguna manera ¿Sabéis? Lo que pudiese es recuperar la bolsa Yo que sé, tío Perdí la bolsa con un... Montonazo de cosas Bah, en fin Bueno, pues vamos a terminar... Vamos a terminar de construir lo del molino Al menos la máquina principal Que es... Esta Ahora no estoy seguro A ver, según sea más cara Vale, esta es el generador O sea, este es el que se le pone la hélice, ¿no? Si, tiene toda la pinta Vale, esto es... Carcasa de hierro Un generador Normal y corriente Y un eje El eje es con un bloque de hierro Vale, hierro ahí a tope A ver... Bloque de acero... No Bloque de hierro Seguimos un bloque Y lo demás convertirlo en hierro ¿No tengo más hierro? No No, parece que no tengo más hierro por aquí Pues... Nada A ver si... Saco... Suficiente Seguimos que no tengo más hierro Bueno, al menos las carcasas no las tengo que hacer Al menos algo Y something Vale, eso hay que meterlo aquí Y hay que ponerlo en... ¿Aquí puede ser? Vale... Y así nos sale la... Espérate, espérate, espérate Que nos damos pa... A ver... Necesitamos una Vale, y para estas son dos, madre mía La carcasa de hierro ya tenemos Y el generador, pues... Máquina pila y... Madre mía Sigo necesitando más hierro Vale, vamos a poner el bloque aquí Vamos a sacar el hierro Guay Y... Son... Así Voy a ponérmelo aquí en el... En el lado Vale... Mierda Da igual, quédate por culo Vale, ya tenemos el eje de hierro Así que nos falta... El... Generador y el motor El generador es... Con... Un horno Eh... Piedra Correcto Un horno... Creo que voy a coger los materiales Y los voy a sacar a la mesa esta directamente, eh Eh... ¿Dónde está? Aquí Vale Necesitamos esto que tengo Esto que tengo Eh... El horno Que es... Esto, esto y esto Que esto es redstone Carcasa de estaño Y... Estaño Y... Después esto es más hierro Esto es hierro y... Y... Cobre Y más estaño Madre mía Y... Pero... Tengo carcasas de estaño por ahí... A tope Joder Dos Mucho de esto Eh... Necesito... Bueno... Lo cojo de aquí Ah, no tengo aquí ¿Tendré suficiente? No Nunca es suficiente Coge la mitad La pondré aquí Joder Coge la mitad La pondré... ¿Qué coño pasa, tío? Cojo la mitad Y la tiro Si es aquí donde se pone, tío Vale, que la cosa es que me estaba equivocando Vale, hay que cortarlo ahora Como esto tiene varias formas de hacerla Madre mía Conos idiota Eh... ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? El estaño Cojo estaño de aquí Y... Mientras eso se... Se hace por ahí Yo lo hago por aquí Cojo el martillo Cojo esto Y... Carcasa de estaño Y... Ah, digo Ya me he cargado el martillo Más carcasa de estaño Por si acaso Ahora sí ha muerto el martillo Pues vale Yo creo que esto es todo suficiente, ¿no? Vale, el motor Guay Espérate La pila La pila era con... Vale, era con un dexto recto y carcasa de estaño Vale Necesito dexto Y... ¿O no es...? Ah, no Tengo aquí bloques, tío Ya le valía yo Vale, la cosa es que necesito... Esto no Voy a sacar del momento el motor Necesitaría el generador Que es con una máquina Vale, necesito el martillo Que acabo de agotar Madre mía No puedo sacarla Así que... Es chungo Vamos a sacar el martillo El martillo Tengo para... Para, para, para El generador A ver si cojo el motor Me tiene que devolver ya La máquina ¿Dónde está la maldita máquina? Aquí está No, eso es un molino de agua Eh... Bueno, puedo coger el generador manualmente Así ya está descartadas las cosas que necesitemos El generador El motor Eh... Las carcasas de hierro Y el eje de hierro Ah, está aquí Vale, pero espero que sea este Porque si no... Me cuelgo un dedo gordo de pie Vale, vamos a ponerlo Bueno, antes de nada Debería hacerme Un aspa De esta Aunque sea... Una hélice Aunque sea... Un aspa, digo yo Eh... No lo decía de chico Aunque sea de esta cutre de momento Ay, cutre mis cobres Molaría que yo hiciera A lo mejor esta ¿Sabéis? Hago la de madera Y después... Para esta pidiera Eh... Hierro de estos Y la de madera aquí en el centro ¿Sabéis? Como... Como viendo... Reforzándola, ¿sabéis? La vas reforzando Hasta que llegas a... A esta Pero bueno Eso es... Mi opinión personal Si hemos decidido hacerlo así Vale, para esta necesitamos Coger esto Que es... Un bloque de hierro Y... Muchísimo carón Y con muchísimo carón Tengo... Eh... Un bloque de acero Que creo que lo tenía aquí preparado ¿Si? Correcto Así que lo vamos a poner aquí Esto ya es suficiente Esto hay que ponerlo a... ¿Así he dicho? ¿O sí? O así Si, es así Yo también estoy sin... Sin energía Madre mía, pero si he puesto carbón arriba A ver si... Hace falta... Dormir... De nuevo Vamos a ver En cuanto pongamos el molino En serio Ya... Olvídate de... De necesitar energía Te hace una caja de... De la grande Las pone arriba Tiene un cable bajo y se acabó Vale... Ya necesitaría... Mucho cargo Vale... Aquí tengo bloques y bloques Voy a poner... A ver... Son cuatro Y cada uno necesita... Tres de estos Y tres de estos Que estos son... Cada de estos son... Es uno de estos Son cuatro... Comprimido... Pero cada uno de estos son dos de estos Son cuatro... Madre mía... Madre mía... Madre mía... Que es que es... Algo... Ahora... Joder... Que te pasa tío... Siempre... Siempre estás dando vueltas... Todavía no sabes... No se ha triturado... Me voy a quedar con el carbón por encima... A ver si me voy a guardar... Todo esto... Mierda esta... Que... Que me he matado ayer... Madre mía... Que lo parió... Que sabía que alguien me iba a necesitar... Un... Traje... De goma... No sé... De donde carajo... Habrá salido el iridio... Lo saqué mucho de... De la dungeon... Pero no... Tengo una idea... Que poca carne de zombie tengo tío... Y cuando... Jugaba en mi servidor... Tiene un montón... No sabía donde guarda tantas... No sabía donde guarda tantas... No sabía donde guarda tantas... Me vamos a ir cogiendo esto... De momento... A ver si aquí lo saco... Lo saco rápido... Vale... 6... Je... Yo... Nada... Vamos a ir comprimiendo... Lo que me vayan dando... Que es... Aquí... Que bueno... Si trituras el bloque... De 9 en 9... Creo que me va a ser... Me va a seguir haciendo falta más... Vamos a hacer falta más... Eh... Más mierdas de estas... Y para la máquina... A comprimir... A posibilibar... A ver... Eh... Son 4... Me joda... Necesito... Al menos... Puedo guardar... 12 de estos... Comprimir otros tantos de estos... Madre mía... Yo que sé... La mitad y la mitad otra vez... Así poco a poco... Joder... Lo voy a quitar de medio... Porque me va a estar... Un... Lo que viene siendo... Tocando los cojones... A ver... Más mierdas de estas... 4 me ha amado... Tío... No me lo puedo... ¿Sabes qué? A tomar por culo... Le ha conseguido irle más cargón por ahí... Vale... Todo... Y si no... Hay forma de revertir esto... Jajaja... Al final voy a hacer más de la cuenta... Verás... Pero tío... Que salvaja es esta... Necesito guardar 12, eh... 12 de estos... Bueno... Por eso os he dicho que... Una vez que tengamos la... El molino este... Nos podemos olvidar de la energía... Porque estos son... Ciento... Ciento diez por cada tic... Mucha energía, eh... Cada tic queda esto... Vale... Uno más... Y ya tendríamos para... Mmm... Crastearlo con cada de estos... Pues necesitaríamos... Madre... Amor hermoso... Necesito mucho más carbón... No me va a dar... Bueno pues... Oportunidad para salir... Por ahí... En busca de... De recursos... Y esas cosas... A ver si encuentro otro daño de eso... De esas... Lleno a la mochila... Eh... No sé... Voy a dejarla aquí... Lleno a la... La mochila y... Y ahora... Mirad, aquí tenéis... Diminuta pila de... De hierro... Polo de hierro... El estaño... Y nos da piedra... ¿Veis? Ahora yo puedo venirme... Aquí... Y con... Y con la... Pila de diminuto... Pues saco... A ver... Tengo un C... Creo que... No... Es así la cosa, ¿verdad? No sé dónde sacaste hierro... Pero bueno... Polo de hierro... Ah... Primero hay que transformarlo en polvo de hierro... Madre mía... Espera un momento... ¿Cómo era? Vale... Con nueve... Hacemos un polvo de hierro... Y polvo de hierro... Ah... Hay que quemarlo... Vale... Guay... Guay... Eh... ¿Dónde están mis cosas? Vale... Entonces está ahí aplastando... Correcto... Cuatro, tío... Si el giro me cago, eh... Vale... Bueno, pues lo voy a dejar ahí... Voy a guardar todo esto... Y voy a salir corriendo hacia alguna dirección... Y si... Encuentro algo interesante para grabar... Pues... Lo pondré... Hasta que encuentre alguna... Daño o lo que sea... Porque... Voy bien equipado... Llevo mi espada tocha... Así que... Ahora... Ahora nos vemos... Bueno... Vamos a ver si... Encontramos algo por ahí... He aprovechado... En que estaba... Estaba... Esperando que pasara el día... Para dormir y demás... Para darle tiempo a que... Se me recargue otra vez... La caja de energía... He arreglado esto... Un poco... Porque... Digo... Es una tontería... Que tenga tantas líneas por aquí... De agua... Que cuando... Un bloque de agua... Hidrata... Cuatro... De tierra... Arada... A su lado... Sabes... Una tontería... Que tenga una línea... Aquí... Se vuelve ineficiente... Porque pierde un montón de espacio... Así que pondré... El trigo lo pondré aquí... Estos cuatro... Agua... Estos cuatro para patatas... Y estos cuatro para zanahorias... Y aquí... Por lo mejor pongo... Media línea de melón... Y media línea de sandía... Si encuentro algo... No creo que necesite más... Así que vamos a ir... En busca de... De cosas... Por ahí... Espérate... ¿El teletransportador de dónde está? Sigue allí... Porque si sigue allí... Puedo cogerlo... Y seguir a partir de ahí... En alguna dirección... Y así siempre puedo volver a casa rápidamente... Aunque tengo el teletransporte de... A ver... Bueno, ya que estoy... Hecha un ojo rápidamente por aquí... No creo que me haya dejado nada... Pero bueno... Nunca... Nunca se sabe... Voy a darle esto... Que se me olvidó... Ponerlo... A ver... Eh... Está todo iluminado... Me lo habré llevado todo... Todo de aquí... A ver... En el mapa no se ve nada, ¿no? Una otra dungeon... Ni nada... No... No... Voy a tener que irme... Muy lejos... Ay... Y todo esto... Pues... Obviamente... Lo saqué... Bien saqueado... Siga... Que sustumado... Pues... Me voy a ir largo de aquí... Vale... Vámonos de aquí... En alguna dirección... Salimos por aquí mismo... Y... A ver dónde está mi casa... Mi casa... Vale... Mi casa está para allá... O sea... Pues... O tiro en aquella dirección... O tiro en aquella... Vamos a tirar para allá... Y así cubrimos... Una de... Una de las áreas... Que sería... Eh... ¿El oeste? ¿Eso se está poniendo o está saliendo? No sé... Uno de los lados... Eh... Echitos de esto... A veces te pegan los cabrones... Qué cojones... Qué cojones eso tío... Porque es aberración de la arquitectura... Madre mía... Eso es que se ha generado... Eh... Un saltamote... Se ha generado... Oh... Bueno... Un grillo... Tiene puesto el nombre de cricket... Se ha generado ahí... Una casa de... Uno o dos notas esto... Y no vea... Entonces... Que se ha generado abajo... Y que se ha generado la misma vez arriba... Mira que ahí se ha liado... Madre mía... A ver... Voy a ir pendiente... Voy a ir al... Loro... Del minimapa... A ver si encuentro algo... Mira esto... Tío... Esto te subes ahí arriba... Con el jetpack... Que por cierto... No sé si te había terminado... Qué mierda ha sido eso... Que por cierto... Te pones el... Eh... Ay... Que por cierto... Me tengo que hacer el jetpack... Pero te pones el jetpack... Te va hasta arriba... Y te pones a picar todo esto... Pi, 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 pi... Ala... Mira de cantidad de... De arcilla que ha salido aquí... Nada más que porque se ha generado eso mal... Sí, pero pues ya no me voy a meter... ¡Hombre! Joder... Que... Está bien encerrado, eh... A saber qué estarías haciendo aquí dentro... Solo dos... Y porque tenéis a uno en el... En un cofre... Y a otro... Tantos más... Esto no... A ver si... Que esto es rápido, ¿no? Joder... Vale, voy a salir en otra dirección mejor... Ah, vale, eso es por... Vale, vale... Eso es por... Esto... Por la habilidad que tengo... De excavación, ¿no? ¿15? No es mucha, ¿no? Ahí va... Ahí va... Pfff... ¿A dónde podemos ir, tío? En busca de... Yo qué sé... Creo que voy a seguir otro rato sin... Sin grabar... A ver si encuentro algo y os lo enseño... Pues... En esta dirección no hay nada... Vengo de allí... Así que básicamente he venido un poco por ahí arriba... He bajado para acá y no hay nada... He encontrado un poco de carbón, eso sí... Pero me va a tocar ahí... Esta vez hacia el norte... No, hacia el norte... Un poco más... Para aquel lado... Voy a coger todo el carbón este que he visto por aquí... Ahí... Allí más... Lo pillo y... Nada... Sigo avanzando hasta que llegue a algún sitio... Porque si no... Mira, tengo más petróleo allí... Perfecto... Oh... Oh... Esto es bueno... Se ve con el mapa... Que esto está aquí arriba... Esto ya lo conocía yo de antes... Eh... Subimos aquí arriba... A ver si hay algo... Tiene que haber algo sí o sí... Oh tía, hay un templo de estos... Oh, perfecto... Eh... Eh... Oh tía... Dios qué puto susto me ha dado... Eh... Es que... Esto es el... Ja... Tengo un montón de moda aquí... Nada más que por mi novia que me dice... Pon este mod para... Para el servidor... Pon este mod... Mira, tengo esto puesto aquí... Ja... Al menos he encontrado un... Un Lucky Block de estos... Esto es de un mod que se usa... Está ahora de moda... Que se usa en un... En un mapa... ¿Será este uno bueno? ¿Uno malo? Se usa en mapas de... Por ejemplo, de competición entre varios amigos... Y se pone un bloque de estos... Mmm... Por ahí perdido... Entonces... Te vas equipando con cosas aleatres que salen aquí... A veces puede salir... Un Creepy y reventarte todo... O... Bueno, un Creepy no... Unos cuantos... O salirte algo bueno... Esta estructura es la primera vez que la veo... Así que... Espero que sea algo buena... No... Hostia... H de diamante y espada de diamante... Pues de puta madre... Incluso... Me podría llevar... Esto... Mola... Está cerca de... De esto, ¿sabéis? Parece... Como una especie de... De su vida... Hay un... Hay un... Una zona en... En... Joder... Hay una zona en World Warcraft... Que es el... Aquella de... ¿Cómo se llama ahora? Que no me acuerdo... La zona se llama... Dalaran... Me ha costado lo mío sacarlo... Pero bueno... La zona se llama Dalaran... Y en la parte de abajo... Hay una... Como una especie de ruina... Y en el centro... Un teletransportador... Para llevarte a... Arriba... A Dalaran... Un malo huevo... A ver... Bueno... Vamos a subir a ver que hay... Y dejaremos el capitulo por aquí... Porque... Otra cosa no puedo hacer yo... No encuentro... Un... Espérate... Vamos primero aquí abajo... Ya que estamos aquí abajo... Vamos primero aquí... Miramos a ver que hay... Uy va... Ya... Ya... No... No hay nada... Vale... Hay que... Hay que bajar por aquí... No... No... Por aquí... Vale... Baja por aquí... Porque en el fondo hay dinamita... Y no es plan... Lo que ves... Ahí está... Y quitamos la placa... Correcto ya... No puede... No puede pasar nada por aquí... Hostia... No había visto la dinamita con este texturpa... Madre mía... Pues si que es fea... La dinamita se saca... Con cualquier cosa, no? Si... Ala... Lo que tenemos aquí... Mierda... Y aquí... Más basura... Pues muy bien... Voy a meter las cosas aquí dentro... A ver... El carbón que he sacado... Por ahí... Los minerales... Esto... Para dentro... Huesos... Los bloques también... Todo esto... Esto lo voy a guardar aquí dentro también... Lo perderé... Moriré... Lo perderé... Pero en fin... Es... Parte de... Del juego... La dinamita... Esto y esto... Y si esto pudiera enlatarlo manualmente... O tener una enlatadora portátil... Mola bien un huevo... Esa también... Y vamos a seguir mirando... Joder... Pfff... Esmerda... Y carne de zombie... No me quejaba yo de que no tenía carne de zombie... Pues vamos... A ver... Vamos a sacar... Los cofres estos... Que siempre vienen bien... Que me hacen falta cofres para... No... Me hacen falta cofres para llevármelos a... La 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 la... A ponerlos en... La centrifugada térmica... Leche... Me haría falta encontrar... Algo de hierro por ahí... Espacio... Más... Mal desaprovechado... Venga vamos... Para arriba... Y así dejamos el capitulo por aquí... Vemos... Que... Que cosas hay por arriba... Y ya mañana... Mientras... Lo grabo... Vemos... Como lo desvalijo... Esto más o menos... Puede ser... Aquí... Me lo voy a poner aquí... Mejor... Joder tío... Ay... Me tiene que ir a la casa un momento... Vale... Eh... Hostia... No me he cargado la mierda esta... Bueno... He dormido... He cogido un par de piedras... Porque no me fiaba de que me quedara corto... Y... Vamos para arriba... Espérate... Espérate... Hostia... Aunque haya agua arriba... Vale... Vale... No pasa nada... Al menos... Al menos... Lo curamos en salud... Vale... Seguimos subiendo por aquí... Ya veo que leches hay arriba... Espero que haya... Cosas buenas... Cosas buenas... Hostia... Esto es por la... Maldita perspectiva... Voy a subir por... Por aquí... Por ahí... Me da igual... Lo rompió todas por culo... Ya... Ya... Me lo decían a mí... De pequeño... Decían... Un centímetro en la tierra... De desviación... En la tierra... Puede ser... Un kilómetro en el espacio... Bueno... Un kilómetro... Por ejemplo... Las señales de... 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 De la... De la... De las antenas parabólicas... Si... Tu... Lo mueves un... Un centímetro... En línea recta... En la parte de... En la parte más alejada... Puede ser un rango... Más amplio... Eso lo podéis imaginar... Como... Las bases de baseball... No son así... En... En líneas para allá y... Para este lado... Pues... Tú puedes moverte... Un centímetro para acá... Que la... La otra línea que... Va así en semicírculo... Puede... Como es más grande en la lejanía... Pues... Te has movido demasiado... En aquella dirección... Espero haberme explicado bien... Si no... La buscáis por ahí... Madre mía... Bueno... Esto quizás... Es una etiqueta... Le pondré un nombre a... Yo que sé... Una piedra... Y la llamaré... Anapalooza... Mire, mire, mire... ¡Hasta luego! No... Ha sido un accidente... Así que... No se ponen violentos... ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Trigo? Hasta luego... Trigo... Hasta Fatu... Puñetana madre... ¡Eh! Espérate, 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 espérate... Venga... La gente necesita... El mundo necesita gente como tú... Carbón, tío... Carbón, tío... Espera un momento... Me cago... Me acabo de acordar ahora, tío... Los cofres... Los de abajo son... Los de abajo son trampa... Los buenos están arriba... Si, hombre... A ver, a ver, a ver... Aquí está, aquí está, aquí está... ¡Hombre! Es un bloque de hierro... Sí, está bien... Por eso... Los cofres buenos están arriba... ¡No! Lo siento... Tenía que haberte mirado antes de juzgarte... Piedras... ¿Ves? ¡Ay! Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí... Voy a ver... Si aquí arriba hay algo más... Y si no, pues lo dejamos aquí... Y... Desvalijaré... Yo creo que desvalijaré esto... Ya habéis visto que los cofres buenos están... Bueno, cofres buenos... Entre muchas comillas... Están por aquí arriba... Habrá que buscarlos todos... Cogeré también los de aquí abajo... Que siempre tiene... Puede tener algo interesante... Y para mañana... Intentaré buscar... A ver... Yo he venido... De aquella dirección... Para allá que no había nada... Y he empezado a subir... Para allá... Seguiré... En esa dirección... A ver si... Coño... A ver si encuentro algo... Y... Espero empezar... El capítulo de mañana... Con una dungeon de esa... Así que... Nada más por mi parte... Y... ¡Ale! Y... ¡Ale! ¡Peace! ¡Ale! 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 ¡Ale!